Detenido Nutrera, el autor de hasta siete robos llevados a cabo en establecimientos de Mairena del Alcor. Los hechos se remontan al 10 de enero cuando la Guardia Civil recibió la primera denuncia del primer robo en la localidad. Para acceder al interior, el autor forzó la persiana de una fachada sustrayendo la cantidad de 1.200 euros. Los agentes observaron cómo en dicha localidad se desencadenaron otros robos de similares características. La Guardia Civil inició así una investigación y tras el análisis de los indicios lograron identificar al supuesto autor de los hechos que es un vecino de dicha localidad. Desplegaron un operativo para su detención que fue compleja pues cambiaba constantemente de ubicación ocultándose en el domicilio de personas de su círculo. Finalmente los agentes consiguieron localizarlo en Nutrera donde fue detenido. Se le imputan siete delitos con robo con fuerza quedando a disposición del juzgado de Nutrera junto con las diligencias instruidas ya que constaba una requisitoria de búsqueda y personificación por parte de dicho órgano.